Hey tú, si llegaste más rápido que el rap de Suga, suscríbete al canal y dale like a este video. Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos al show donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche sin autotune y yo, muy humildemente, daré mi opinión. Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que reaccionara y el más votado fue Suga. Anteriormente ya había hecho una mini reacción al rap de Suga, pero, pero, ustedes no tienen llenadera. Me han estado pidiendo y pidiendo en todas mis redes sociales que no, que tengo que hacer una reacción especialmente al rap de Suga. Hasta me ponían las canciones y todo, así que vamos a complacerlos porque ustedes mandan aquí. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram, ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Vamos a escuchar los raps más rápidos de Suga. Bienvenidos al show rápido. ¿Acaso respira? ¿Acaso respira? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que me gusta del rap de Suga es que es muy preciso Sabe qué matiz y dinámica usar en cada palabra para que tenga impacto Aparte mete voz rasposa que le da un efecto muy cool Ahora, todos me pedían... No Me demandaban que viera este video Agust D de Suga Que era sorprendente así que... Vamos a verlo Mira su swag Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es increíble. Algo que me gusta de Suga es su swag al rapear. Tiene su propio timbre de voz y es muy expresivo y sentimental al rapear. Ahora, ahora, este video es un video profesional con edición. ¿Será capaz Suga de rapear así de rápido en vivo? Ok, ustedes andaban demasiado exigentes, así que también me pedían que viera este video porque ¿cómo era posible que hiciera un video de Suga sin ver su lengua tecnológica? ¡Más rápido! No, va bien rápido este tipo. Ya entendí por qué es su lengua tecnológica. Así que de, mira, así que de... Suga. ¿Acaso respiras? Y Maluma se cree que rapea rápido. Veo que tocas con Maluma. Muy chévere, canta muy bien, es bien bonito, pero no rapea, pero nada. Pues dile al señor Borges que esta noche le vamos a callar la boca. Dicen que no rapea, ¿verdad? Pues sí. Es muy sencillo, mira. O sea, después de escuchar a Suga y escuchar esto es como... A ver. O sea, después de escuchar a Suga es como que... Besa esto y... Nah. Pero ¿saben qué? Yo. Yo conozco a alguien que rapea más rápido que Suga. Ah, ¿no me crees? Así como lo escuchan, señores. ¿Qué? ¿No me crees? Ja. Checa esto. ¿Qué dice Kiko? ¿Que su mamá le dijo que me dijera a mí que le dijera a usted que le dijera a usted que le dijera a usted que le dijera a mi simona? ¿Y tú? ¿Ya me sigues en Instagram? No. ¿Sabes qué? Yo pensé que éramos amigos. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Literal me escribían, busca el video, Suga respira. Así que... Vamos a verlo. ¡Suga respira! ¡Oh my God! Chico, ¿acaso respiras? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Cómo que rapean y bailan? ¡Wow! ¿Todavía tienen aire? ¡Oh my God! Como lo dije en mi video anterior Suga tiene una voz neutral Y tiene muy buena colocación Sobre todo me encantan los matices y dinámicas con los que juega Para que su rap no suene monótono A ver, a ver Ahora vamos a ver los raps más rápidos de Suga en sus canciones No, 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 no No, 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 no Y porque tú lo pediste Sí, yo sé que solo entras a este video por esto No me engañas De hecho, por esto lo pediste No me ves la cara Tu chipeo favorito Nomás para que vean cuánto los consiento ¡Junmin! Miradas Uff, papá Ya empezamos Porque está vestido así Suga es súper brillo Es como Ve hacia Jimin Ve hacia Jimin Parecía una proposición de matrimonio ¡Ah! ¡Ah! ¡Jimmy! ¡Uy, tensión! Shuga lo juega muy rudo Y a Jimin le gusta que sea rudo Mira Le gusta que lo maltraten a Jimin Oh, ¿qué pasó ahí? A Shuga le gusta agarrarle sus nalgas El Shulmin es vida Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si quieres ver más videos así Suscríbete al canal y también activa la campanita Para que seas el primero en ver los videos Si te gustó el video, dale manita arriba ¿Será que podemos llegar a 4 mil likes? Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Como Instagram, Facebook y Twitter Si quieres votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles ¿Por qué artista les gustaría que reaccionara ahora? Te mando un saludo y nos vemos en mi próximo video